San Vicente previene. Les saludo a Jaime González, alcalde de San Vicente, hoy día lunes 4 de mayo. Para transmitirles la situación comunal, tenemos 8 pacientes con coronavirus, hoy día se suma uno más en nuestra comuna. De los 8, hay 4 que ya cumplieron su cuarentena, con más de un mes, por lo cual han podido volver a su vida relativamente normal. Y tenemos estas 4 personas nuevas, y hoy día una, que se suma, había 3 en los días pasados, que están cumpliendo una cuarentena domiciliaria y están realizándose los exámenes pertinentes de PCR, los familiares y las personas cercanas. Lo preocupante de la situación, ustedes saben que a nivel nacional se ha disparado el nivel de contagio, prácticamente en mil o más de mil diarios en los últimos 2 o 3 días. Se avecina el invierno y se cumple un poco lo que decían los expertos, que era fines de abril y principios de mayo que se iba a declarar el pic de esta enfermedad. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Que respecto del último contagio de la persona de San Vicente, se pierde la trazabilidad. Eso quiere decir que no podemos identificar dónde se contagió. Esta persona no salió de San Vicente, por lo tanto se contagió acá, en nuestro pueblo. Y eso quiero manifestárselo a ustedes porque siempre dicen, no, la gente que viene de Santiago, los que van a otros lados, sí, es un factor que hay que evitar. Pero ya en San Vicente lo más probable es que tengamos gente con el coronavirus y esté asintomático. Y esa gente está contagiando. Por lo tanto, si usted baja la guardia, se descuida, anda sin mascarilla, no se lava las manos, no tiene todos los cuidados que nos aconseja los profesionales de la salud, lo más probable es que usted se contagie y contagie a su familia. Por lo tanto, yo quiero comunicar a ustedes la gravedad de la situación. Ya en San Vicente hay gente no identificable, ¿no es cierto?, o que no está, los positivos, asintomáticos, que van a andar circulando y ellos están normal, no tienen síntomas, no tienen fiebre, no tienen dolor de cabeza, no tienen tos, pero andan con el virus. Entonces, hoy día, extremar los cuidados porque estamos en el pic. Entonces, yo como alcalde les transmito esto porque más no podemos hacer. Yo como autoridad comunal no tengo facultades legales para arreglar a la cuarentena, eso lo hace el gobierno nacional. No tengo los recursos como para llegar a todas las casas, eso lo tiene que hacer el gobierno nacional. No hay una política nacional de ayuda a los municipios como debiera ser. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? El control que puede hacer cada uno de nosotros en sus casas. Nadie nos va a venir a salvar, sino que nuestro propio autocuidado. Así que ese es mi llamado y seguimos en comunicación. Muchas gracias.